Bien, vamos a continuar con nuestro programa, tuvimos una dificultad técnica, suponemos que esto se debe también a la situación de las lluvias, porque el tema de las redes también anda medio complicado en estos días, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar a continuación respecto de las lluvias, el informe que ayer dio el señor Zavala, él es, como ustedes saben, el nuevo gerente, Leonidas Zavala, el nuevo gerente del gobierno regional sobre las emergencias y los huaycos. La situación, cuidado, y esto es lo que informó ayer a la prensa local el señor Leonidas a respecto de las lluvias y los huaycos que se han registrado básicamente en provincias. A ver, escuchemos. Carpas y vemos si en la tarde vamos a poder llevar alimentos, ¿no? Porque eso es importante también para todos nuestros... ¿Sólo va a partir un helicóptero o en los próximos días va a ser así? No, 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 ahora está partiendo uno. Por condiciones climatológicas aparentemente no se va a poder hacer otro, estamos precisamente coordinando ello, pero a partir de mañana sí va a haber más frecuente el puente aéreo, porque también se ha conversado con la ministra de Transportes, ella como responsable para Arequipa está haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Defensa para que se pueda realizar varios puentes aéreos a las localidades afectadas, porque hoy día es la única forma en la cual podemos llegar a esas zonas. Ahora, gerente, ¿están viendo la posibilidad de evacuar a las personas de Secocha, Chaurasqui, de Miski, de este sector hacia algún colegio o algún lugar cercano? Precisamente se está haciendo la evaluación, hay personal ya que está en la zona haciendo la evaluación. ¿A dónde podrían ser evacuados? Bueno, se está definiendo en la medida que existan colegios que no han sido afectados, se le va a instalar ahí. Por eso es que se está definiendo qué cantidad de cartas se pueden llevar, pero también la infraestructura que no haya sido dañada y que pueda ser utilizada por las personas. Justo le pregunto esto porque la jefa del COER ha indicado que solo van a llevar cinco cartas. Sí. Y no es cierto, se van a entregar, pregúntale la pregunta del gerente, se van a entregar camas y demás, pero está lloviendo en la zona, entonces de nada me serviría tener una cama si voy a tener que dormir en el cerro como ya lo han hecho. Por eso precisamente se está haciendo una evaluación de la infraestructura educativa y otro tipo de infraestructura que pueda ser utilizada por los damnificados. ¿Cuál es el colegio más cercano que podría ser? Ahorita no le podría decir porque son varios los colegios, las instituciones que están, han sido afectadas, entonces estamos en plena etapa de levantamiento. Por eso le decíamos, ayer toda la noche y toda la madrugada hemos estado coordinando con los alcaldes provinciales y distritales para que ellos nos den la información. Según los videos que se ha visto, es un cerro y de ahí hay un deslizamiento. Sería un riesgo que la población permanezca en esta zona. ¿Podrían trasladar a las personas en un helicóptero a otro distrito o al mismo como no? Por eso, o sea, se está haciendo la evaluación. Obviamente, si hay nivel de riesgo de que puede haber deslizamientos, vamos a tener que trasladar a las personas a través del puente aéreo que se está haciendo hoy día a las 12 del mediodía. Tenemos todo el apoyo del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía, inclusive de la Marina, que nos están dando las facilidades para poder hacer transporte de toda esta ayuda humanitaria. Muy bien, eso es lo que dijo el señor Leonidas Zavala, el nuevo gerente del gobierno regional de Arequipa respecto de estas emergencias y huecos que básicamente se han producido en provincias. A esta altura de la mañana, hoy, martes 7 de febrero, ha salido el sol. Esperemos que, bueno, parece que las lluvias ya se están un poquito disipando, por lo menos por estos días, parece, diera la impresión. Pero vamos a escuchar a la representante del COER en Arequipa. Ella inicialmente daba cuenta que 15 personas han fallecido en los huaycos producidos en Secocha, esto en el distrito de Nicolás Balcarce, en la provincia de Camaná, pero en total las víctimas superan las 33. Veamos el informe que daban los representantes del COER en Arequipa respecto de este tema. ¿Cuántos niños oficialmente, niños arquitectos? En el momento, solamente hay tres de los conocidos en esa campaña. Ahora, hay mil personas aisladas. ¿Por qué usted, por lo que estaría en el caso? Hay personas aisladas debido a que la activación de la torretera ha interrumpido las vías, las carreteras principales. Y en este momento se encuentran con maquinaria pesada, trabajando en el lugar. ¿Desaparecidos cuántos años? Desaparecidos no han informado los gobiernos locales. Esta información es propia de cada gobierno provincial, con un reporte de todos sus distritos. Ellos aún no han informado desaparecidos. ¿Qué acciones va a realizar el COER y de la mano? Arquitecto, ¿usted se va a trasladar hasta el lugar? Sí, justamente estamos cargando ahora la ayuda humanitaria y vamos a ir. ¿De qué va a constar esta ayuda humanitaria y cuántos años? ¿Cómo lo van? Estamos llevando bolinas de plástico, frazadas. ¿Pero en qué cantidad es arquitecta de repente para la población? Ahorita para lo que es, tenemos destinado 1.520 frazadas para Camaná y Condesú, el río Grande, que son los afectados. 1.520 camas plegables con sus colchones. También estamos con carpas, 380 carpas que estamos necesitando, pero nosotros vamos a llevar por lo pronto 5 carpas, porque vamos a ver la situación en la que se encuentran ahí. ¿Es solo un viaje que van a hacer? ¿Van a ser varios arquitectas? Van a ser varios, a ver un puente aéreo, llevando el agua, porque no tenemos pasada desde Camaná hasta Puerto Rico. Arquitecto, ya se ha hecho conocer ya el gobierno. Muy bien, esto es lo que daba cuenta la arquitecta representante del COER en la región. Entiendo que recién están asumiendo sus funciones y en el cambio de gobierno ocurren todo este tipo de cosas. Más aún, si es que las emergencias, digamos, son de esa naturaleza. Bueno, es comprensible que haya estas, bueno, descoordinaciones, llamaremos, ¿no? Porque se está iniciando recién la gestión, pero lo importante es actuar rápido, ¿no? Actuar rápido. De repente, no todos van a tener colchonetas, no todos pueden ser erradicados o llevados a un colegio. Pero lo importante es actuar rápido y de inmediato. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa en un instante. Vamos a continuar con más en nuestra edición de hoy. Volvemos en instantes. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Que ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde 48 mil dólares. Cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago. Cuatro años para pagar. Con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados. Escrita en registros públicos. Venta directa del propietario. Promueve, ejeculta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. ¡Venta directa del propietario! 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 ¡Suscríbete! 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 cuenta ayer en nuestra edición de ayer lunes todos los inconvenientes y los graves problemas que se han afrontado producto de los huaicos sobre todo en Carabelí, también en Condesullos, pero en Camana y una de las imágenes más impactantes fueron estas que las vamos a repetir las tenemos en pantalla, a ver si podemos fíjense como ingresa el barro una casa y se escucha el grito de una mujer a ver repetimos ahí fíjense ustedes el lodo, la piedra, el barro impacta contra una casa y la destruye claro que evidentemente la casa también no era de material no, no hay una casa al costado de dos pisos que también ha quedado dañada así de impactante fue ayer y bueno ayer se han conocido otras imágenes del barro y lodo que han dejado evidentemente los huaicos que han ingresado en medio de eso a ver, había un perrito que fue rescatado por parte de los efectivos de la comisaría de Ocoña quienes realizaron el rescate de este can en el asentamiento humano Santa Rosa en el centro poblado Alto Molino del distrito de Río Grande esto en Condesullos a ver veamos los efectivos también se dieron un poco el trabajo de rescatar a este can están rescatando a un perrito que aparentemente ha sido traído por el río señores de la Policía Nacional fíjense las aguas todavía siguen discurriendo esto reiteramos ocurrió en Condesullos son efectivos aquí de la policía rescatando a un carrito en Río Grande que sí Gracias. 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 ¿A todos los alcaldes han hecho reporte de los daños o todavía...? Sí, bueno, en el caso de Camaná, el punto crítico es el distrito de María Nicolás Valcárcel y el alcalde Huilán Alvarado está en permanente comunicación y ha realizado también el reporte de sus daños a través de las diferentes fichas y documentos que se le solicitan, pero sin embargo también hay que entender que ellos deben estar principalmente atendiendo a la emergencia en campo, ¿no?, y atendiendo a la población, entonces, es por ello que... Bien, esto es lo que dijo la consejera regional por Camaná respecto a su provincia, afirmando que la situación en el distrito de Nicolás Valcárcel es la zona más afectada, por lo menos en su provincia. Bueno, a estas alturas les damos cuenta que las cifras de fallecidos es de más de 33, se habla de 36, pero bueno, está en ese margen. Supongamos que en el transcurso de las horas deberá de confirmarse cuál es la cifra exacta de los fallecidos tras esto, tras estos huecos del último domingo. Volvemos en instantes. Inver House, trabajando para que todos tengan su casa propia. Que ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde 48 mil dólares, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecute y financia Inver House, calle Don Bosco 103. Arruin del 10 mil dólares. Aleluya, es gratis en este margen. Forma en nuestra�궈 a lactosa,었는데 en la ropa de 70 mil dólares. 19 de 5 mil dólares. Arruin de lifting CD también. Retar Te shapingar por 100 menos quelques meses, Enqu탈 GIRLA detrás. Monar tu糖 pigeon se llamaba bien el gobierno de 30 mayores. Cómplices de ensueño Detalles, eventos y más Somos tus cómplices de ensueño Tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres Cómplices de ensueño Detalles, eventos y más Cómplices de ensueño Muy bien, son las ocho de la mañana con un minuto, ocho con uno Vamos a escuchar a continuación también sobre este informe de las lluvias y los huaycos Lo que dijo el presidente del consejo regional de la región ayer Tras ser entrevistado por los medios de comunicación Y sobre la declaratoria de emergencia Salud, saludos, muy gracias a la puerta de la equipa Y canalizar la ayuda Y ya con el ministro del trabajo Y ya con el ministro del transporte Que es la coordinadora del efectivo para la región ayer A las ocho de la mañana Y ya se estaba coordinando el puente aéreo Y la idea era aterrizar a mediodía O sea, dos de una Debe estar el gobernador llegando a Castilla Donde se va a hacer el primer puente aéreo Muchas gracias, estamos en coordinación Muy bien, varias preguntas de los periodistas Pero evidentemente los informes van a llegar por parte de COER Que es quien canaliza todo este tipo de ayudas Muy bien, vamos a salir de ahí Aunque antes tenemos esta información Más del 55% de las pistas en Arequipa Han sido dañadas por estas lluvias Que parece que por el momento ha calmado un poco Porque ha salido el sol hoy Pero esto evidentemente nada garantiza Porque en horas de la tarde puede cerrarse el cielo Y empezar a llover Al menos eso es lo que ocurrió en los últimos días Pero los huecos son impresionantes Más del 55% de las pistas de Arequipa Están en pésimas condiciones Y este es el informe sobre lo que ocurre en Pancuerpata Por aquí Fíjense cómo está la vía Tiene que ser cola para pasar Por aquí ya no pasan, ¿no? Por este lado Porque mira, acá está profundo los huecos Esto ocurre en la avenida Colón Vía que divide Bustamante y el distrito de Pancuerpata Fíjense ustedes Los huecos Y cómo está la pista, ¿no? Totalmente destrozada Muy distorsada Y hasta los vehículos grandes Tienen dificultad para pasar La maniobra Para pasar el 20 El taxi Muy bien Es parte de la realidad de Arequipa En buenas partes de la ciudad Las pistas están así Uno, por la constante lluvia de los últimos días Dos, porque no había un mantenimiento respectivo Y tres, porque esas pistas se hicieron Vaya usted a saber Cómo se construyeron, ¿no? Bien Finalmente Vamos a escuchar al nuevo gerente Del municipio provincial del área de transportes El señor Omar Flores Quien habla precisamente sobre Cómo están las vías, las calles de la ciudad Bueno, a ver Escuchemos lo que propone Y lo que dice Sobre el tema No, no, no De todas maneras, no Este, mucho Este, nos están haciendo llegar documentación Pero esta documentación Tiene que ser analizada No, no es una documentación Y la que La que tenemos Que tener en cuenta Por ahí está la calle Bolívar Está también Este Otra calle más Como es la de Santa Catalina No, esas ya serían En una segunda etapa ¿No? Por supuesto Esa es en la primera etapa San Camilo y 28 de julio ¿Qué comprende 28 de julio? 28 de julio es la parte Que como ustedes pueden ver Donde está la barraca Ahí se ha habido un incremento de veredas Lo que se está analizando actualmente Es que esto no tengo una resolución Porque si tiene resolución Hay que sacar otra resolución Para que esta vereda nuevamente regrese A como era anteriormente No era de doble sentido Se va a destruir la vedera Que se ha ampliado Para dar pase A más vehículos Exactamente Porque es un rudo Exactamente Sería de doble vía Sería de doble sentido ¿Cuánto tiempo demoraría? ¿Y la de Santa Milo? También sería de doble sentido Como era anteriormente ¿No? Como Anteriormente En la parte de Santa Milo Y para la parte de atrás Era de doble sentido Entonces respetar eso Mañana se harán las pruebas El vacío Pero ¿Para cuánto sería Alistar básicamente Este cambio? Primero se va a empezar Con el tema de aforos Y para el tema de aforos Solamente se tiene que enviar Lo que No va a generar Porque justamente Va a estar ahí Inspectoría Va a estar la Foltran Lo que genera esa congestión Lo que genera esa congestión Es cuando Los vehículos Se paran Se están un tiempo Indeterminado Y se hace una cola Y después Se genera una segunda cola Es decir Van a permitir Que solamente El transporte urbano Corra por un carril Exactamente El transporte urbano Este por un solo carril Eso ya se hizo anteriormente Y lo que le digo Es que se refleja esto Se genera más congestión vehicular Ya Es que lo que también Tienen que tener en cuenta Que se ha identificado Que en ese sector De la avenida Goyoneche Ahí no está adecuado Que esté el paradero Entonces Ahí va El cambio Que se tiene que hacer Es cambiar Estos paraderos Tiene que haber Dos paraderos En la intersección Con Pau Cuerpata Uno para los que se van Para la parte norte Y otro para los que se van En la parte sur En la parte más ancha De Pau Cuerpata Se ha hecho un estudio Se ha hecho un análisis En la gestión anterior La cual no ha venido A dar resultados Como ustedes se han podido Dar cuenta Que es lo que ha generado Que ha generado Que la vía Estén más angostas Que se genere más congestión ¿Por qué? Porque hay que respetar Distancias Hay que respetar El ancho de las veredas Hay que respetar El ancho de las pistas Y si no se tiene Definitivamente Yo no puedo agregar Algo adicional Entonces Lo que ha faltado Es un estudio Si se requiere Hacer un nuevo estudio Se tienen que ver Los puntos más anchos Y se tiene que hacer Con una evaluación ¿Qué trata hay de eso? Y con esos estudios Poner y preparar Esas ciclovías Para el equipo Sobre la eliminación Del paradero Que usted menciona Porque ya ves ¿Cuál es el procedimiento? Va a ser No digamos Si es una eliminación Inmediata Es una prueba ¿Cuándo? Se van a hacer Para cuándo ¿Para cuándo? Bien Entre lo que dijo El nuevo gerente Transportes Del municipio provincial De Arequipa ¿No? Sobre el cambio De sentido De algunas vías Bueno Vamos a ver eso Evidentemente Merece un estudio Pero sobre el tema De las ciclovías Ya eso pues ¿No? Ya que más estudios Que más evaluaciones Ya durante Finales del gobierno Del señor Omar Omar Candia Se ha demostrado Que esas ciclovías No pueden seguir ahí Genera mucha congestión Las vías son pequeñas Las calles angostas No pueden haber ciclovías No pueden haber ciclovías Y mucha gente No ingresa Con su bicicleta Son poquísimas Las personas Entonces generar Ese caos Ya que más evaluación Ya de una vez Tomemos la decisión Retenemos eso Mala inversión Que hizo el señor Omar El señor Omar Colocando estas ciclovías En calles tan estrellas Que tiene la ciudad 8 de la mañana Con 10 minutos Vamos terminando Nuestro programa Para hoy Eso es todo Bueno vamos a ver Qué es lo que determina Hoy nuevamente El consejo regional De la región Arequipa Porque sabemos Que se están reuniendo Nuevamente de emergencia Es una reunión De emergencia Extraordinaria Hoy a partir De las 7 con 30 Por eso es que no Hemos tenido Nuestro invitado Era el consejero Aarón Maldonado Consejero De la provincia De Carabilí Ellos están Ahorita en esta reunión En el centro De operaciones Del gobierno regional De Arequipa Denominado COER Muy bien 8 con 10 Eso es todo Tengo ustedes Un buen día Retornamos más tarde Con nuestro comentario Hasta entonces